Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy vengo con un video que fue petición de un suscriptor de aquí del canal y bueno, también me sigue en Instagram y él se llama Gael Jordan 03, hola Gael, muchas gracias por tu apoyo y bueno, me pidió que hiciera, que si tenía juguetes de McDonald's, que hiciera mi colección de juguetes de McDonald's y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, así que pues, empecemos. Y bueno, el primero que tengo es este y es uno, vean, es así, este es como si fuera una, un, ¿cómo se le dice esto? Un este, una ambulancia, no, no una ambulancia, unos bomberos, pero son como pichones, vean, son unas palomas o pichones, no sé, pero sí, se supone que es lo del agua, entonces esto lo jalas así y bueno, se hace como que más largo y se supone que esa es la manguera, la continuación de la manguera, entonces bueno, es este y estos juguetes por la mayoría son, varios de estos son antiguos, este, sí, este es de 1994, este es el primero que les muestro, ok, y seguimos y ahora les muestro otro que es de 1994 y es este, vean, y este es como si fuera la cajita feliz de McDonald's y trae este, los French Fried Friends, que son las papas, vienen aquí los diferentes characters, el Hamburglar, viene Grimace y viene Ronald, entonces sí, este es así y al ir caminando, Ronald se movía, entonces sí, al ir caminando como que Ronald se va saludando, eso es lo padre de este, pero sí, este es como un trenecito y creo que este se ataba a otro, la verdad no, no, creo que no tengo los otros, nada más este, pero bueno, es este, entonces sí, esos dos son de 1994, otro que tengo es este y este es de 1996 y este fue de cuando salió de Fisher Price, McDonald's asociado con Fisher Price y vean, viene Ronald McDonald's, el Hamburglar, vienen así como que los diferentes characters y este supone que es como un boss y aquí viene el refresco, las papas y la hamburguesa, vean qué padre, pero sí, este es de 1996. El siguiente es este que es el Hamburglar, estos personajes de hecho los quitaron, ya no los ponen con McDonald's, porque ahora nada más dejaron creo que al Ronald McDonald's, pero en sí, antes habían muchísimos personajes, era como que súper divertido y bueno, este es de 1995, este juguetito de McDonald's. Y tengo otro, otro más y este venía, me acuerdo que sentado como en un carrito, una cosa así y este también es de los noventas, no le alcanzo a ver la fecha exacta, pero sí, este también es de los noventas, creo que es de 1990 me parece, pero sí, este personaje y este pues obviamente son el mismo, nada más que este está sentado porque este se supone que iba sentado en algo, pero no tengo el carrito. También tengo este, que era de la misma colección que este, por eso también está como sentada y bueno, esta es la pajarita esta de McDonald's. Me encantaban esos personajes, sinceramente no sé por qué los quitaron, pero no estuve nada de acuerdo con eso. Y bueno, tengo también este que es de la misma colección que esos, tengo ellos dos así y los tengo también en esta versión, entonces bueno, son estos dos, este es así, vean su colita de plumas, qué bonita. Son como que los grandes y los chiquitos. Tengo los TYs también y los TYs vienen siendo estos como los osos esos que ustedes saben que también tengo varios, pero esos son en chiquitos, son de la versión de McDonald's y esos son del 2004. Es este y bueno, era cuando yo más coleccionaba los TYs, entonces salieron en McDonald's y wow, me emocioné toda porque, pues bien padre. Entonces sí, este está vestido como si fuera de Ronald McDonald's, obviamente es un oso, pero sí, como tipo Ronald McDonald's. Y esta es la pajarita, es así, y bueno, esta es en amarilla, igual, una osita, pero sí se supone que es esta. Entonces bueno, tengo ese. Esta fue una colección que salió como de nutrición para McDonald's, entonces bueno, fueron estos, fueron la leche y eso lo padre es que los podías abrir y hacerlos como si fueran unos Transformers. Entonces vean, la leche y ya tiene las manitas y los piecitos. Entonces es esa. La siguiente, esa es como que del grupo de nutrición de la, de, no sé lo en español, pero bueno, la leche. Como que de los cuatro grupos de comida, para los que saben de nutrición, sabrán de qué hablo. Y bueno, viene esta que es una manzana para el grupo de frutas y verduras. Y esta, abre así. Entonces está padre porque todos se transformaban como en personitas, o bueno, en personajes con manitas. Entonces ese. Y este que es el grupo de pan y trigo, creo que algo así. Entonces bueno, es un sándwich. Y este es así. Entonces, así. Esto sí, es como un sándwich. Pero vean, andan patines. Muy padre. Este es este. Y el siguiente es este. Y este abre de esta manera. Vean, este es la del grupo de carne. O sea, como que el grupo de proteína. Vean. Es un bistec. Ok, y ahora vamos con otra colección. O bueno, también es de 90 anos, pero esta fue una colección que salió ya como en los 2000, 2010, 2011, por ahí. Y fueron los McDonald's tipo bebés. Entonces, bueno, el primero es este. Vean, voy a bajar la cámara para que los vean viendo. Y vean, estos eran como juguetes para bebecitos. Y vean, este anda en un caballito y se mece y así. O bueno, que es un dragón, un dinosaurio, no sé. Pero sí. Es este. Y vean la cara de los McDonald's. Es como de un niño. O sea, estos eran como juguetes más como para niños. Y bueno. Y sí, disculpen que están un poco sucio, pero pues los tenía guardados literalmente en una caja sin mucho tiempo de sacarlos. Los saqué nada más para mostrarlos aquí porque les digo que me lo pidieron el video. Y bueno, también es este. Es el otro que tengo. Y bueno, este está como que en un flotador. Y este, como les digo, este es de 2011. Digo que algunos de estos fueron del 2010, algunos del 2011. Pero sí. Vean, todos son así como con cara de niño, como de pequeñito. Entonces sí, este es como que uno que flota en el agua. Este es un flotador. Y el siguiente es este. Y este es del 2008. Es este. Y vean, este es un carrito. Pero bueno, no me quedaron en su carrito. Y me encanta la cara como la hicieron porque les digo que son como niñitos. O sea, son pequeñitos. Son bebés. Y el siguiente es este. Y este es del 2006. Todos son como del 2000, pero de varían. Por alguna razón yo pensé que el 2010 y 11 los recordaba, pero no. Aparentemente son de varios años. Pero sí, es este. Y vean, este se supone que brinca. Pones así y salta. Vean, es como si estuviera un canguro. Entonces sí, es este. De Ronald McDonald's. Muy bonito. Este. Y bueno, este es del 2007. Eso creo que fue uno de cada año, por lo que estoy viendo. Estaba súper confundida yo. Pero vean, es este. Y bueno, este se supone que trae su hula hoop. Entonces, pues da vuelta. Entonces se supone que está bailando hula. Como que... Vean, pero me encanta la carita. O sea, supone que son como unos niñitos, no sé. ¿Qué serán? Como de unos 5 o 6 años, pienso yo. Ok, y el siguiente es este. Vean, este es un, este... Está como en una rueda. Este es del 2010. Y bueno, obviamente este da vueltas. Vean. Como que se estuviera dando maromas. Este está muy padre. Me encanta. Pero sí. Vamos a ponerlo aquí, Maxi no se va a seguir moviendo. Este. Y este es del 2006. Y bueno, este como podrán ver, este se mueve en las llantas. Y se cambian los números de aquí. Del 1, 2 y 3. Y este pues camina así. Este como que... Como que se mece al estar dando vueltas. Voy a hacerlo así. Están muy padres estos. Pero sí, es este. Es súper padre. Pongámoslo acá. Y ahora vamos con el último. Y el último que tengo es este. Que viene siendo este en un triciclo. Y este es del 2008, me parece. Sí, del 2008. Y bueno, este es un Ronald en su triciclo. Les digo que se supone que son unos niños. Por eso no en su triciclo. Entonces están muy padres. Está muy súper bonita esta colección. Estos muñecos, estos juguetitos, los he venido coleccionando con tiempo. No fueron así todos como que de una sola compra. No para nada. Y inclusive todos estos los encontré en diferentes ocasiones. Me tardé en encontrarlos. Pero ya tengo creo que la mayoría a lo que he visto en internet. Lo único que yo no sabía que eran de diferentes años. Sinceramente yo pensé que eran todos de una colección del 2010 y 2011 por algún motivo. No sé por qué. Pero creo que eso leí por algún lado. Pero yo creo que aparentemente esa persona estaba mal. Informó mal. Pero bueno, sí, aparentemente son uno de cada año. Estos de atrás son más como que más antiguos de los noventas, de los noventas, noventa y cuatro por ahí. Y ahora vamos con dos de mis favoritos. Los últimos dos que les voy a mostrar, pero mis favoritos. Este corrí con suerte de encontrarlo en Austin, Texas. Cuando fui para Austin y no lo podía creerlo haberlo encontrado. Y es este. Vean, este no lo abro. Disculpenme, porque yo sé que luego me dicen que por qué no los abro. Pero este es un muñeco de colección. Este es de los McDonald's Characters. Y esos son los que podías coleccionar. Que es el Mayor McCheese. Mayor hamburguesa, que es este el que yo tengo. Está también el Grimace. Está el Captain Crook. Está el Hamburglar. Es así. Y está el Ronald McDonald's. Entonces sí, esos son los que se podían coleccionar. Este porque lo encontré, les digo, en esa ocasión cuando fui para Austin. Y lo amo. Y es este, vean. Es el Mayor Hamburguesa. Entonces está súper, súper genial este muñeco. Y este es del 2008. Yo sinceramente cuando yo lo vi, yo pensé que era como que más antiguo. Pero no. Este es del 2008. Entonces, pues sí. Pero lo amo. Y no he encontrado ninguno de los otros. Pero tengo este y estoy súper contenta de tenerlo. Y este es el Mayor McCheese. O es el Mayor Hamburguesa. Y vean, tiene como que la carne y el queso. Está muy padre. Pero sí, este me encanta. Entonces sí, este es uno de mis favoritos. Así, bueno, lo voy a poner de este lado. Vamos con mi favorito de todos. Este muñequito lo encontré de pura casualidad en una tienda de segunda. Tiene su etiqueta. No trae su caja, pero vean este muñeco. Vean. Es el Ronald McDonald's original de Madame Alexander. Este muñeco está increíble. Este es del año 2000. Y todavía trae su etiqueta original. Este es el style número 25280. Como esos fueron numerados, entonces sí. Es como que increíble que yo tenga uno de ellos porque esos fueron numerados. O sea, no me hicieron cierta cantidad. Y vean, se le mueven sus piernitas. Por eso me dobló, porque lo agarré de las piernitas. Ahí se le doblan sus piernitas. Viene con... Se puede sentar. Puede estar así. Este está muy bonito. Sus ojos abren y cierran como todos los muñecos de Madame Alexander. Trae su pelo de estambre. Trae su trajecito súper bonito. Sus manitas amarillas como que se trajeron los guantes. No, está increíble este muñeco. Vean eso. Me encanta. Me encanta, me encanta. Él y él es como que del mismo tamaño. Son como que del mismo tamaño, pero no son de la misma colección. Porque si ven, el que venía con esta colección, vean, se ve como que más grande. Y aparte, esta caja no es de Madame Alexander. Esta es otra compañía que hizo esa. Y este muñeco es de Madame Alexander, por eso es que trae la carita diferente así como de niño. Eso sí. Es un muñeco muy exclusivo. Y por eso, de hecho, no le he quitado la etiqueta ni nada. Entonces sí, tengo esos dos, son los que tengo de adorno. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Muchas gracias, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.